¿Sábado Gigante? Eh... Sábado Gigante. Tommy Jerry. Different Strokes. Sí, sí, sí. Mi Pueblo Natal de Grupo Nietzsche. Ya vamos llegando. Me estoy acercando. ¿Cómo? ¿Qué tal? No puedo evitar que los ojos se me agüen. Something bad. No. Michael Jackson de Legión. Para mí, de Fugees. De Fugees. De Skorp. De Skorp. Bad de Michael Jackson. Bad. Who's bad? Ah, yo sé, yo tengo uno. El rap. Yo tengo uno. Arawani. Ice Ice Baby. Chul4. Flop. Chul4. Baar. spin. Ah. Ha 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 ha.